Como hemos recibido muchas preguntas y comentarios sobre cómo decorar un mueble antiguo de madera, hemos decidido como reconocimiento y agradecimiento a nuestros seguidores, tanto del blog Inventando Baldosas Amarillas como de nuestro canal de YouTube, crear un pequeño curso online gratuito para que podáis ver todos los pasos necesarios para conseguir personalizar un mueble de madera. Es imprescindible empezar por una buena limpieza, aplicar el tratamiento anticarcoma, también reparar pequeños agujeros, grietas o piezas rotas y si queremos llevar a cabo un cambio de color de nuestro mueble y aplicar un efecto envejecido. Os vamos a contar en diferentes vídeos todos esos pasos en detalle, las herramientas necesarias y también los materiales y además algún que otro truco porque vamos a emplear productos específicos pero también remedios caseros como el zumo de limón. En nuestro pequeño curso online gratuito os mostraremos cómo limpiar la madera antes de pintarla. Os enseñaremos a quitar la suciedad pero también a recuperar su color original y hidratarla. No faltará el tratamiento anticarcoma pero sin necesidad de ir inyectando con una jeringuilla el producto en cada agujero de la madera. Os enseñaremos a hacer pequeñas reparaciones, a tapar agujeros y grietas en la madera, a pegar piezas que estén rotas o a reconstruir algunas partes que se hayan desgastado con el paso del tiempo. Por supuesto no faltará la chalpén o pintura de tiza, los efectos desgastados y os mostraremos cómo proteger nuestro mueble para que no se vaya deteriorando con el uso. En definitiva os contaremos qué podemos hacer en casa con nuestros muebles de madera antiguos para que el antes se convierta en después. Para tener acceso a nuestro curso online gratuito sobre cómo decorar muebles antiguos de madera solo tienes que suscribirte a nuestro canal o seguir nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es ¡Gracias!